Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta segunda parte del Detrás de Cámaras de... ¡Qué jodela! Están dormidos todavía. Está nubladito, están dormidos, sí, sí, se entiende, se entiende. Y ellos son... Organización SG. Así es, y pues bueno amigos, comenzamos con este segundo día de producción. Estamos aquí en el barrio de La Guadalupe, en Ometepec, seguimos en Ometepec, Guerrero. Mira nada más qué chulada. Estamos aquí disfrutando de este bello panorama. Pues bueno, amigos, acompáñenos. ¿A qué le están haciendo cosquillas? A ese. Hola, hola. A ese. Saludando allá a todos los niños. Él es el oficial imitador de Juan Gabriel, para que lo sigan ahí en sus redes sociales. Sigan viendo esto, está de super lujo. ¡Pum! Bueno amigos, aquí vamos a hacer, vamos a iniciar unas tomas de la canción El Santo del Amor. Así que no se lo pierdan. Y así es como va a quedar el videoclip. Espero lo disfruten. Vamos a iniciar, niña bonita. Porque la prima ya se nota en su ladita. Vamos a iniciar, niña bonita. Dile adiós que todo se termine, que de una vez que todo se termine. Dile adiós que todo se termine, que de una vez que todo se termine. Por una vez que el Santo del Amor. Dile adiós que todo se termine. Dile adiós que todo se termine, que de una vez que todo se termine. Bueno amigos, ahora ya hemos salido de Ometepec, Bellonido, y nos dirigimos hacia donde? A Igualapa. A Igualapa, nos dirigimos a Igualapa para seguir con esta producción de los videoclips de la organización SG, de la organización SG. Así que acompáñennos amigos, vamos a Igualapa a hacer algunas tomas para que los puedan disfrutar, puedan disfrutar estos videoclips para tener otro ambiente, otros lugares, para que conozcan estos bellos lugares de Guerrero. Nos dirigimos a Igualapa. Acompáñennos, seguimos. De detrás de cámaras. Es con SG. ¡Pum! Chicos vamos, hasta Carolina, con la organización SG. Quiero ir a Carolina, a visitar a mis hermanos. Yo quiero ir a Carolina, a visitar a mis hermanos. Yo tengo ganas de mirarlos. Pues ya quiero dar mis manos. Yo tengo ganas de mirarlos. Bueno amigos, nos encontramos aquí en este hermoso lugar que se llama Igualapa. ¿Estamos en Igualapa? ¿Igualapa se llama? Igualapa Guerrero. Estamos en Igualapa Guerrero. Y pues bueno, a mis espaldas, la catedral. Estamos en la plaza, el ayuntamiento de este lado. Pues bueno, ahí están los muchachos acomodando sus instrumentos porque vamos a realizar unas tomas en este bello lugar. Es un lugar, este, pues tradicional, turístico. Para que la gente venga a visitar a Igualapa Guerrero. Un hermoso lugar. Muy, 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 este, fresco. Este, muy bonito. Muy bien cuidado. Y pues bueno, vamos a seguir con la producción de estos muchachos de la organización SG. Ok, y pues bueno, esto suena, esto suena así. ¡Pum! Para todos ustedes. Hoy. Ya tengo ganas de mirarlo. Hoy te quiero dar mi mano. Hoy te quiero dar mi mano. Como esa mujer con chivana. A Mario con Rapaela, Para Julia con chivana, A María con rataela. Para Jaime brancamoses, Para mi cuñada Emma. ¡Para Jaime brancamontes, Para mi cuñada Emma! ¡Para mí abuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se llama el corrido? Alfredo Roque, el corrido de Alfredo Roque, aquí en las instalaciones del Panteón Municipal de Igualapa. Aquí en las instalaciones del Panteón Municipal de Igualapa. Así que amigos, no se pierdan este corrido. ¿Por qué? Porque vamos a meterle escenas, pues bueno, ambientando este gran corrido. Así que amigos, estas son las escenas que traemos para todos ustedes. Espero las disfruten. No se imaginaba lo que después pasaría, que una gran enfermedad con Alfredo acabaría. Otro. Otro. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este Detrás de Cámaras, desde... Igualapa Guerrero. Igualapa Guerrero, también estuvimos en Ometepec, muchas gracias. Y ellos son... Organizaciones de... Así es amigos, así que les encargamos mucho su música, sus videoclips que pronto van a estar en YouTube Arce Records. Y pues bueno, Verón Producciones y Arce Records, los número uno. Estuvimos en esta aventura, en la producción de los videoclips de... Organización SG. Nos vemos en la siguiente aventura, muchas gracias amigos. Nos vemos, nos vemos. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Pues al 100, pues grabando aquí chido ya lo nuevo material de nosotros. Ya algo, pues esperemos ahí encontrar con el apoyo de todos ustedes, las personas que nos siguen ahí, que nos apoyen. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Así es, si pudiéramos. Saludos a todos amigos, muchas gracias por ver este Detrás de Cámaras. Nos vemos. Verón Producciones y Arce Records. ¡Racatabum!